Empezó en el cuartel, en el cuartel ingeniero allá, fui recluta, fue cuando el tiempo que arrancó la dictadura y empezaron a agarrar los presos políticos, los tupamaron en aquel tiempo y ahí los cascaban para saber a dónde andaban los otros, y me tocó a mí un día, me mandaron pegarle a uno y cuando estaban ahí que me mandaron pegarle, le saqué la capucha al hombre y le desaté las manos para que viera quién le pegaba y quién, y si se quería defender, que se defendiera, si me pegan con las manos sueltas me voy a defender, y ahí ya no me, no, 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 tuve un altercado ahí con los capitanes y los comandantes jefos, que tienen por el cuartel ahí, y me dijeron que yo era loco y que cómo iba a hacer eso, que ponía en peligro todo. Ahí empezó tu vida con la autoridad. Seguro. Ataqué un día, osaron darme unos palos. ¿Militaros o policías? No, no, la policía. Osaron darme unos garrotazos y ahí no los aguanté. Y ahí empecé yo a combatirlos a ellos. ¿Y los tíos de la caballo, facón y los devolver? Seguro, sí. Y ahí después andaba a caballo y haría los tiros con ellos, andaba por todos lados. Y después, ¿quién rocha cuando venía? Más bien venía en aquellos tiempos, venía más a provocarlos que otra cosa. ¿Te disfrazabas? Sí, me disfrazaba de viejo. Me encajaba la barba al monte esa de viejo, un sobre todo largo, un sombrero, medio caído por los ojos. Y ahí medio rengueaba con él. A ver si te conocían. Sí, y no, a uno le alcancé a pedir juego. Me dio juego. Y cuando me paré en la otra esquina, me saqué el gorro y lo saludé. Quedaron malazos, me seguían como tío. ¿Cuántos tíos tenés que ir y hacen? Y tengo dos en los brazos, uno en la cabeza y otro en la pierna. ¿Puñalada? Puñalada, tengo una sola. ¿O sea que sos más diestro con el cuchillo que con el arma de fuego? No, yo me digo, ahora estoy viejo, pero en aquel tiempo me he manejado con cualquier las dos cosas. Y muchas veces con las manos también. ¿Tuviste la mala suerte de matar a alguien? No, no. No, no. Dentro de la delincuencia hay presos que buscan recapacitar, buscan recuperarse, una cosa o otra. Hay presos buenos. Y dentro de la policía, y hay presos malos. Que no tienen solución, no tienen arreglo. Y dentro de la policía igual, hay policías buenos y policías que no sirven para nada. Andaban buscando en una rachaña, me meten un chale de noche. Y tratan de abrir la puerta y yo me meto abajo de una cama. ¿Y tú abajo de una cama? Abajo de una cama. ¿Armado? Armado, sí. Andaba con una pistola nueva. Y me quedo quieto abajo de la cama. Y entran ellos, revisan las otras dos camas. Y esta no la revisa. Y el flaco era el que andaba con el perro y se tiró arriba de la cama. Y el perro me miraba. Y cada vez que me miraba yo le decía, tenía la pistola aquí martillada. Y le decía, ¿qué me voy a amasar? Y le decía, al perro y al perro hacías esto nomás. De que si ellos miraban el perro, pues el perro me descubren sin ladrarme el perro. Pero nunca lo miraban el perro. No, aquí no está, aquí no está. Y ahí fue cuando el barrio le dice a los otros. Dice, bueno, vamos a conversarlo, que se entregue, que entregue el arma. Dice, después nos retiramos y jugamos al blanco con él. Yo siempre sobreviví porque nunca le tuve miedo a la muerte. Yo sé que la tengo marcada. Capaz que salí, me tiraron miles de tiros ahí, gastaron pólvora y plomo conmigo medio despejado. ¿De qué querés morir? Y de los que vengan. Yo tengo el destino marcado y un día voy a morir, no sé de qué, pero... Y sí, yo pasé mucha, 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 bien al matrero mismo, durmiendo a campo. De repente metido tres o cuatro horas entre una aguada con la nariz afuera, entre los camalotes para que pasara el malón de la policía. Metido entre una canterilla, metido entre una canterilla. Y de repente, si un día veo que se me va el cuero, yo no me lo voy a dejar llevar. Lamentablemente. Yo no la busco, pero si un día veo que me quieren llevar el cuero, lo he defendido toda la vida y que después viejo me lo lleve cualquiera. ¿Quién te llamó a actuar en la redote? ¿Cómo fue? Este, y ahí me llamó, este, Blanquito Zaró. Blanquito Zaró, fuimos junto a la escuela, este, somos como hermanos, este... ¿Y por qué de indio? Y porque el indio lo aprendí con mis hijos. Yo el indio, en el libro primero, me acuerdo que siempre tenía y lo dibujaba en memoria que el indio, porque lo primero que hice cuando fui a la escuela fue calcar el indio aquel, que estaba hincado en una piedra con el arco. Y mis hijos no sabían lo que eran los indios. Y no sabían esto. Cuando yo armé la vestimenta de indio, me pregunté, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y la escuela no sabía? Y aquí los 25 de agosto salgo, sí. Hay gas frío, a veces me como gas frío. Pero ya templo el cuerpo aquí, yo no duermo nunca los 24 de agosto. Lo agarro y hago un fogón grande ahí en la estufa y me empiezo a sacar la ropa y a salir aquí. Y salgo para allá afuera, y ando un rato allá afuera y vuelvo a entrar para adentro. Y ahí ando, cuando llega la mañana, ya estoy templado.